Entre Auzo y Linao Entre Auzo y Linao Está el pueblito de Yuco Allí viven mis abuelos Don Chiyoyo y Don Perú Cuando baja la marea Va mi comadre Chabela Y la gente en la montaña A mariscar navajuelas Cuando baja la marea Va mi comadre Chabela Y la gente en la montaña A mariscar navajuelas A pescar Yo me voy A mariscar Yo me voy A pescar Mariscar Yo estoy A pescar Yo me voy A mariscar Yo estoy Es en el mes de febrero La fiesta de los yucanos El momento religioso Lo sienten como hermanos Es en el mes de febrero La fiesta de los yucanos El momento religioso Lo sienten como hermanos Allá en la piedra de Tidón Se ven algunos fisqueando De arriba de la montaña Otros están aserrando Allá en la piedra de Tidón Se ven algunos fisqueando De arriba de la montaña Otros están aserrando ¿Dónde está? Yo me voy Marisla Yo estoy ¿Dónde está? Yo me voy Marisla Yo estoy ¿Dónde está? Yo me voy Marisla Yo me voy Marisla